Latinos en Pelota, Serie Mundial 2024, es presentado por Buda Sneakers, la casa de los famosos, de Bully Chim, el mejor Chim de Boston. ¿Qué significado tiene para ser campeón y representar a tu país venezolano? Mira, me siento muy orgulloso, primeramente, saludito a mi gente latina allá. Mira, de verdad muy orgulloso, disfrutando este gran momento, gracias a Dios por segunda vez una Serie Mundial. Y nada, mira, agradecido con toda la fanaticada mía, latina, que estamos para encima. Tú nos dijiste a nosotros que tu superstición era que tú volvías a usar tus zapatillas en 2020 en honor a COVID. Háblame, ¿tuvieron el poder este año también? Sí, mira, pienso que sí. Nos llevó a, mira, para mí fue una, como digamos, cumulé toda la suerte, tratando de hacer mi trabajo y pues homenaje a él y bueno, se dio lo que yo tenía en mente. ¿Qué tan felices sienten ustedes, el equipo, ver a Freddy Freeman ganar el MVP después de lo que le ha estado pasando adentro del béisbol y fuera también, tú sabes, con sus lesiones y los problemas familiares? Pues mira, creo que a mí no me sorprende eso, porque ese señor, esa clase de pelotero es increíble, es increíble que creo que no me sorprende, para mí, un peloterazo que se lo merece. ¿A quién tú le dedicas este campeonato? A mi mamá, a mi esposa y a mi gran motivación, que es mi hija también. Te vamos a mandar un saludo a todos tus fanaticadas latinas. Mira, mi gente latina y Venezuela, muchísimas gracias, mi gente de República Dominicana. Uff, ey, vamos a seguir comiendo mangú, porque es bueno. Ya te vieron, mi gente, el campeón, Bruce Dark, gratuito, brother. Gracias, felicidades, que nos disfruta. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba, latinos en pelota, pero con ropa. ¡Suscríbete al canal!